Una banda que está conformada por cinco músicos de una vasta trayectoria, quienes fusionaron las canciones de nuestras raíces folclóricas, de aquellas que están en la retina y en nuestros corazones, y le incorporaron bases de rock and roll. Así hoy llegan con una propuesta innovadora y cargada de energía. Hoy cerrando esta primera noche de fiesta con todo el poder, con todo el power, amigos, por supuesto le queremos pedir las disculpas de parte del límite urbano, quienes por supuesto cierran esta primera jornada. Aquí estará todo el talento y nos sumamos todos aquellos que todavía recorremos el centro y la plaza de armas, aquí está, con todo el poder, con todo el power, límite urbano. Buenas noches a Vicente, aquí está el límite urbano. ¡Ven! 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 Un día llegó de lejos, fue el conquistador Buscando montañas de oro, que el niño nunca buscó Al indio le basta el oro, que relumbra con el sal Levántate, cubrido Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer Le van a quitar de su tierra, la tiene que defender Al indio se cae muerto y en la fuera y no de pie Levántate, maquina ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul Y el alma de Galvarino se lo lleva al viento azul Por eso pasan llorando los cueros de su culto Levántate pues, calcón ¡Viento! Del año 1400, que el indio ofrendido está A la sombra de su ruta, lo puede beneficiar Doctora de cinco siglos, nunca se habla de este cual Levántate, calumán Arauco tiene una pena más negra que su chamán Ya no son los españoles los que le hacen llorar Hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan Levántate, baila, baila, baila ¡Eso! ¡Vuelta! Que rugen las votaciones, se escucha por no dejar Pero el tejido del hilo, ya no se hace escuchar Aunque resuene la tumba, la búsqueda o voy a Levántate, baila ¡Eso! ¡Eso las pavas de arriba, dice Don Vicente! ¡Eh! 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 ¡Eh Muy buenas noches, San Vicente A pesar que es tarde, gracias por ese calor Con los que nos reciben Muchas gracias y muchas bendiciones Gracias compañero, gracias hermano Demos un gracias a la vida Dice Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado los luceros Que cuando los abro Perfecto distinto Lo negro del blanco Y en el alto cielo Supondo es Estrellado Y en las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos Chubascos Y la voz tan tierna Y la voz tan tierna De mi bien amado Esa es una vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Me ha dado el sonido Y el abecedario Y el abecedario Con en las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano, ilusa Alumbrando La ruta del alma El que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y chargos Playas y desiertos Montañas Y ya no Y la casa tuya Tu calle Tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos Del malo Cuando miro al fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distillo Dicha de quebranto Los dos materiales Los dos materiales que forman Mi canto Y el canto de ustedes Que es mi mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Y el canto de todos Y el canto de todos Y el canto de todos Patricio Manz Dice así Muchas gracias ¿Qué sabes de cordillera? Si tú naciste Si tú naciste está lejos Hay que recorrer la piedra Que corona el ventisquero Hay que recorrer callado Los zapatos del silencio Y cortaré por las orillas De los lagos cumbrereños Mi padre anduvo su vida Por el de piedras y cerro La vieja blanca en su grupo La maldición del arriero Llevo a mi viejo esta noche A robar el ganado ajero Junto al paso de atacar A la entrada del invierno Le preguntaron a golpes Y él respondió con silencio Los guardias cordilleraron Clavaron su cruz al viento Los ángeles Santa Fe Fueron hombres del infierno Hasta mi casa llegaba La ley buscando al cuadrero Mi madre escondió la cara Cuando no volvió del cerro Y arriba en la cordillera La noche miraba en sus huesos El que fue tan hombre y solo Llevó la muerte en su arriero Nosotros cruzamos hoy Con un rebaño del vuelo Arriba en la cordillera No nos vio pasar ni el viento Con qué orgullo me querría Si ahora llegara ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¡Ello! ¡Sí! Pero el viento no más sabe Dónde se durmió mi viejo Con su pena de hombre y solo Y dos balas en el... ¡Ello! Dónde se durmió mi viejo Dónde se durmió mi viejo Dónde se durmió mi viejo ¡Muyoo! No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no gracias bueno, hacemos el último entonces creo que nos honor a la hora estamos con este ¿hacemos el último? ¿quién es el límite de Urbano Barra? me parece aquí están los chicos estamos arranque palmas arriba palmas arriba palmas arriba dice saludos para todos los amigos que nos acompañan saludos a Juan Pablo en el characo un aplauso fuerte para él gran músico en un carro de olvido antes de la aclarar de una estación del tiempo decidido a rodar ¡Eso! ¡Eso! ¡Hey! ¡Sí! ¡Sí! RUN 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 se fue pa' el norte no sé cuándo vendrá vendrá para El cumpleaños de tu es la soledad A los tres días carta con letra de coral Me dice que en su viaje se alarga más y más Se va de alto para casa sin dar una señal Y cuenta una aventura que pasa del friar Al medio de un gentío que tuvo que afrontar Un transbordo por culpa del último huracán En un puente quebrado cerca de vallenar Con una cruz al hombro rum rum debió cruzar Rum rum siguió su viaje, llegó al tamarugar Sentado en una piedra se puso a divagar Que sigue sobre el otro, que nunca hay que alemar Que la vida es mentira, que la muerte es verdad Ay, 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 de mí La cosa es que un arborga se puso a traquinar Sacó papel y tinta, un recuerdo quizás Sin penas ni alegría, sin glorias ni piedad Sin rabias ni amarguras, sin lleno y libertad Vacío como el hueco del mundo terrenal Rum rum mandó su carta por mamá, mira no más Rum rum se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur En medio de un abismo sin música ni luz Ay, 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 ay Muchas gracias Mari Mari Lamian Bueno estaríamos con esta entonces chiquillo La última Juan Pablo Urzúa en la guitarra Rigo en el bajo Mauro Chuleta en la batería Jorge Newman Y nuestra Maclovia Muchas gracias Unas breves palabras Para representar El tema que se viene a continuación Se lo vamos a dedicar con mucho cariño De parte de Límite Urbano Los incluyo a ellos porque son padres también Un tema Que se le digamos con mucho cariño A todas las niñas Y niños de este país Que sin duda han sufrido El atropello y el abuso por parte de personas sin dignidad moral y social Es por eso Que nuestra gran tarea Es que crezcan Sanos Tanto físico y mental Sembrar buenas semillas Para que tengamos buenos frutos Y así Tener un chile Mucho más digno Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué dice? 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 Con la pelota de telajo, con el gato y con el perro Y el caballo lo miraba En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro Gateaba su cortegar con el putito embarrado Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro Y el caballo lo miraba El caballo era otro juego Entre el pequeño espacio Al animal parecía Le gustaba ese trabajo Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro Y con luchito mojado Si hay niños como luchín, que cobran tierra Y con la pelota de trapo, con el gato y con el perro Y también con el caballo Y con la pelota de trapo, con el perro Y con la pelota de trapo, con el perro Y con la pelota de trapo, con el perro Y con el perro Y con el perro Y con la pelota de trapo, con el perro Y con el perro Por ahí por Whatsapp y por Face Me ha dicho que le gusta mucho Turco ¿Cuánto quieren volver a los 17? Volver a los diecisiete Nos cuesta vivir un siglo Es como decir percitos Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento, Dios En este y tanto fecundo Se va entretenido, enredando Como en el mundo en la guerra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Ay sí, 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 eso Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza Que el largo de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Hasta las duras cadenas Con que nos salta el destino Es como un diamante pino Que vuelve su alma serena Se va enredando, enredando Se va enredando, enredando Como en el nudo en la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Ay sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento Colmado con descendiente Nos aleja dulcemente De rencorres y violencia Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocente Se va enredando, enredando Como en el nudo en la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Sí, sí, sí De pureza original Hasta el mar o sal y mar Susurra su dulce trino Retiene a los peregrinos Liberta a los prisioneros El amor con sus esperos Al viejo lo vuelve niño Al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando Como en el nudo en la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Al salir de suitus Y va enredando, brotando Como el mosquito en la piedra Al salir de sus Musik Y entró el amor consumando en una tibia mañana Al son de su vieja Diana quiso blocar al jazmín Volando con el serafín al cielo le puso aretes Mis años en diecisiete nos convirtió en querubín Se va enredando, enredando como en el muro en la hierra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí Bien amigos, antes de despedir al límite urbano esta noche Y cerrar esta primera jornada Les quiero comentar algo, Maclovia, Jorge En honor al tiempo Durante este carnaval tendrán la oportunidad de estar presente en este escenario nuevamente Sí, no, sí van a estar Señor Alcalde lo manifestó Así es que por respeto a su trayectoria y todo aquello Los vamos a tener en cualquiera de los sextos días que quedan De los seis días Así es que van a tener la oportunidad acá Para que nuevamente se hagan partícipes en este escenario No es así, señor Alcalde Por supuesto Muy bien pues Para despedirnos con ustedes Les quiero decir que luego, en un rato más Vamos a tener a los ganadores del Festival de la Voz 2018 A la banda de la Casa La Juerga American Rocker con el tributo a Jorge González Y la Combo Tortuga Eso es lo que se viene en la segunda jornada Con la animación de Alberto Antonio Pabé Soto Y nosotros nos vamos a volver a reencontrar El día miércoles en la jornada con la música ranchera En todo caso, nos vamos a ir Nos vamos a despedir esta jornada Agradecer a quienes se han quedado Agradecer a la primera autoridad Al cuerpo de concejales Por habernos permitido estar acá una vez más En este escenario Y esperando Decirles que San Vicente Tiene fiesta durante toda esta semana Porque San Vicente Seguirá teniendo carnaval Y nos vamos Con Límite Urbano Si quieren nos acompañan ahí con las palmas De la Viole Gracias Viole Pablo Neruda Gracias Pablo Por regalarnos el mismo poema Y dice así Corazón contesta Porque palpita así Porque palpita Como una campana Que se encabrita así Que se encabrita Porque palpita No ves que la noche La paso en vela Sí, la paso en vela Como el mar violento Las carabelas Tú me desvelas Tú me desvelas Tú me desvelas Es mi pecado Amarte darme Amarte darme Sí, amarte darme Como el prisionero Con los que dame Sí, con los que dame Que la santa Arde ¿Qué me estás creyendo? No soy de fierro Sí, no soy de fierro Me tratáis lo mismo Como a los perros Sí, como a los perros Es mi destierro Amorto Nosotras Sure Amorto ¡Gracias! ¡Arriba San Vicente! ¡Eso! ¡Arriba Machu Picchu! ¡Y dice! Subían a hacer conmigo hermano ¡Eso! ¡Dame la mano desde la profunda sorna de su dolor diseminado! ¡No volverás del mundo de las rosas! ¡No volverás del tiempo susterráneo! ¡No volverás su voz enfurecida! ¡No volverás sus ojos taladrados! ¡Subían a hacer conmigo hermano! ¡Mírame desde el fondo de la tierra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No volverás de la vida! ¡Traerá la copa de esta nueva vida! ¡Vuestros viejos dolores enterrados! Sus ganas ser conmigo, hermano Sus ganas ser conmigo, sus orcos, decidme Aquí fui castigado, porque la joya no brilló O la tierra no entregó a ti, es por la piedra o el grano Señaladme la piedra en que caíste, y la madera en que os crucificaron Encenderme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados A través de los siglos en las viagas, y las hachas de brillo ensangrentado Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta ¡Hey! ¡Hey! Corrape todo cadena a cadena Eslabón a eslabón Paso a paso afilad los cuchillos que guardaste Ponéndose en mi pecho y en mi mano Como un río de rayos amarillos Como un río de tigres enterrados Y dejadme llorar horas, días y años Edad de ciegos, siglos de celores ¡Muchas gracias San Vicente! ¡Gracias! ¡Muchas gracias San Vicente! ¡Muchas gracias por lo que se quedaron! ¡Chelati, amigos! ¡Muy, may, 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 may! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!